Primero fue la gran cantidad de empleados de confianza y luego sus viajes y ahora sus escoltas. ¿Pero te requirió escoltas? No, yo no hice ninguna requisición de escoltas. Sigue bajo fuego uno de los hombres fuertes de la fortaleza por el uso que le da a los fondos públicos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Noticentro a las 5, escoltado y protegido con fondos públicos y sin explicaciones. Así, Noticentro captó hoy al secretario de Desarrollo Económico, José Pérez Riera. El funcionario evadió a Noticentro poco después de intentar explicar sus viajes a Hong Kong en primera clase con dinero del pueblo. Rafael Lerín López nos tiene en exclusiva la noticia de Primera Plana. José Pérez Riera terminó una improvisada horrada de prensa en el Capitolio. Cuando observamos que salió a toda prisa, escoltado por agentes de la policía de Puerto Rico. ¿Pero te requirió escoltas? No, yo no hice ninguna requisición de escoltas y al final del día no es una decisión mía y yo no lo voy a... ¿Pero te parece justo que el pueblo de Puerto Rico le pague a usted una escolta si usted no ha pedido ninguna escolta, ni siente una amenaza de muerte o ha recibido amenaza de muerte alguna? Bueno, yo honestamente creo que las... ¿Usted cree que la policía de Puerto Rico debe destinar recursos para protegerlo a usted? Es que yo creo que la premisa que tú estás llamando... ¿Hay oficiales de la policía atrás? Pero yo no creo que la premisa es la correcta. O sea, tú estás operando bajo la premisa de que es una decisión irrazonable y la realidad es que yo creo que las decisiones que se puedan tomar a nivel de... ¿Usted ha recibido alguna amenaza de muerte? Yo no me voy a poner a hablar sobre qué pude o no pude haber recibido. Honestamente creo que es una pregunta inapropiada. Pérez Riera salió del Capitolio sin poder ofrecer una información precisa y clara de por qué el pueblo de Puerto Rico tiene que brindarle protección policiaca. Pérez Riera está en el ojo público desde que Noticentro reveló en abril su larga lista de empleados de confianza. Se ha triplicado el número de empleados de confianza en el departamento Sombrilla. Antes que eso, se le han cuestionado los contratos con agencias de publicidad y sus intentos por controlar la compañía de turismo. Además, sus continuos viajes han sido cuestionados. Noticentro obtuvo copia de los pasajes de Pérez Riera recientemente a Hong Kong en primera clase con fondos públicos. En el Capitolio, Pérez Riera defendió el viaje y no precisó sus resultados. En el caso de ese viaje en particular, cuando uno se pone a ver lo que hubiera costado a nivel de clase económica, hubiera incluso salido más caro de lo que iba a salir a través de una compañía que se terminó comprando, donde tenían unos rates que iban por debajo de lo que se conseguía en clase económica. Pero para la oposición no es válido el argumento, pues el índice de desempleo sigue subiendo. El Partido Popular dice que han sido 145 viajes en la agencia que dirige Pérez, de 54 funcionarios, costándole al pueblo 423 mil dólares. A Luis Vega Ramos la explicación de Pérez Riera no le satisfizo. Pérez Riera ha convertido el Departamento de Desarrollo Económico en una fuente de giras y excursiones para él y 53 otros funcionarios de este gobierno. Sobre las escoltas, el Departamento de Desarrollo Económico sigue en silencio sin ofrecer explicaciones. Rafael Lenín López, Noticentro.